Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con la rueda de prensa que tuvo hoy Xavi Hernández previo al partido Elche-Fútbol Club Barcelona, porque obviamente le preguntaron varias cositas, le preguntaron por Haaland, le preguntaron por el nuevo fichaje Pablo Torres, obviamente también le preguntaron por el partido que tendrá mañana y mucho más, pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del Fútbol Club Barcelona. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta porque obviamente le preguntaron por el rival, por el Elche, que cómo va a esperar el partido que sea mañana y obviamente Xavi contesta, es un partido difícil porque Elche está en una situación cómoda y con Francisco han mejorado y no han perdido en casa desde su llegada. En el Camp Nou nos complicaron mucho, ellos son un equipo muy intenso y nos costará partido trascendente para nosotros e intentar seguir la dinámica. La verdad que es un partido trampa, son partidos que si se pierden, pues por estos partidos se pierden las ligas. Esperemos que el FC Barcelona siga jugando como ha estado jugando estos últimos partidos, obviamente. Vamos a ver si hay rotaciones, veremos lo que prepara Xavi Hernández para el partido de mañana. Le preguntaron también sobre la reunión que tuvo con Haaland el martes diciendo lo siguiente, no puedo dar detalles, estamos trabajando para el presente y para el futuro del club. Cuando hay que anunciar algo, sois los primeros en saberlos, como ayer con Pablo Torres. La verdad que esto lo de Haaland sigue siendo una incógnita, no se sabe qué va a pasar con este jugador, si va a ir tanto al Barcelona o al Real Madrid. Lo veo bastante complicado, ya lo he dicho en vídeos anteriores, que si el jugador quiere venir aquí, tiene que decirlo y no puede estar jugando a dos bandos. Le preguntaron también por el nuevo fichaje que se anunció ayer de Pablo Torres diciendo bueno, lo hemos ido siguiendo, para mí es un talento natural, puede jugar de interior o por la banda, con las dos piernas. Último pase, es un goleador muy bueno a balón parado, con capacidad para jugar en el Barça, muchos años. Ya depende de él, su actitud y todo. Es muy humilde, su padre ya jugó en el Racing, tendrá dinámica del primer equipo, pero si no juega en el primer equipo, jugará en el filial como Adde y Yucla. La verdad que Xavi tuvo mucho que ver en la decisión del jugador también, porque habló con él, y parece que Pablo fue el que tomó la decisión sobre fichar por el club Blaugrana, o sea que esto demuestra mucho del jugador, el jugador quiere jugar aquí, y obviamente pues le vaya bien, he visto algunos vídeos de él, si quieres que reaccione algún vídeo de él, me lo dices aquí, y yo, encantado, lo hago. Y después le preguntaron sobre el futuro de Piqué y de los fichajes en defensa, diciendo lo siguiente, que está encantado con Piqué, ha hecho un paso adelante tremendo, y su rendimiento es extraordinario. Y obviamente por los fichajes dijo que no es momento de hablar de los fichajes, porque obviamente tienen cuatro centrales y hay que pensar en el partido de mañana. También ha sido preguntado si está encantado con el club, diciendo, hemos hecho un muy buen equipo, me siento con confianza. No decide uno solo, decidimos todos juntos, el presidente al mando, Mateo, Jordi y el staff. Tenemos una comunicación fluida y me siento muy a gusto. Es importante que el entrenador esté bien, que sienta el respaldo del presidente. Obviamente cuando estuvo Koeman, no lo tenía, porque, bueno, Tanaer lo tenía, pero no lo tenía tanto, porque obviamente Koeman no era el entrenador que quería, pues, Joan Laporta. Le preguntaron también por los halagos que le hizo a Pedri, obviamente que fue muy criticado, diciendo lo siguiente, me salió de manera natural, es la sensación que tengo cuando le veo jugar, que me recuerda a Andrés. No haré comparaciones para que no me critiquen, pero me sigue recordando a él, salvándole las distancias de todo lo que he conseguido, Andrés, porque para mí es uno de los mayores talentos de la historia del fútbol español. Pedri no tiene miedo y es muy humilde y natural. La verdad que lo de Pedri es impresionante, es muy bueno el Canario y ojalá pues siga a este nivel y siga pues creciendo futbolísticamente, porque es muy joven y seguramente pues ganará muchos premios individuales y colectivos si sigue de esta manera. Le preguntaron, obviamente, también por Dani Arnes, diciendo que no hemos hablado aún, pero en cuanto a rendimiento no hay color. Es un espectáculo verla entrenar, es un ejemplo. Me agradaría que se quedara por lo que impregna al equipo y por el rendimiento. Ya ha dado tres o cuatro asistencias, pero depende del club, eso no depende de mí, pero me encantaría. Y la verdad que nada que decirle a rendimiento de Dani Arnes, porque no parece que tuviera 38 años, aparte que le da una alegría, un plus al equipo que se está viendo cada vez en los entrenamientos. Y en los entrenamientos los chavales y todo el equipo pues disfrutan con él y obviamente pues entrenando con Xavi Hernández. Le preguntaron si habrá rotaciones, diciendo que tenemos cinco partidos en dos semanas y habrá que gestionar los minutos. Estoy encantado de poder escoger. Ahora es una ventaja. Hay competición entre los jugadores y eso es muy importante. Y también le preguntaron por Ricky Puch, diciendo, veremos. Ricky tiene una competencia feroz. Me sabe mal no darle más minutos, pero tiene delante jugadores de mucho nivel. Y este es el problema principal. Entrena muy bien. Y la verdad que es un problema muy grande porque la explosión de Gaby, Nico, Pedri, ahora mismo Frank y de ello no están jugando muy bien, pues es un problema para él. Me parece raro que igual no lo ponga ni un solo minuto. Veremos qué va a pasar con él. Ojalá, pues si el jugador no tiene minutos, pues se vaya. Que ya sea... Es decisión de él no irse. Siempre lo ha dicho que él, aunque no juegue, quiere seguir esforzándose para jugar en el FC Barcelona. Pero yo creo que si no juega nada, yo creo que lo mejor que tiene que hacer es marcharse y explotar su fútbol en otro equipo. Y después, pues quién sabe. Puede que vuelva, puede que no. Estas han sido sus palabras de Xavi Hernández en la rueda de prensa del día de hoy. No sé si estás de acuerdo conmigo o con Xavi. Dejadlo aquí en los comentarios, dadle un buen like al vídeo, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.